Es tiempo de estrenar Smartphone. Contrata un plan AT&T unidos con todo que incluye el equipo que siempre has querido con beneficios ilimitados. AT&T. Bueno, este Mobile World Congress casi no les hemos platicado de tablets, pero aquí les traigo una que vale mucho la pena conocer. Se trata de la S-Pro Plus de ZTE. Una segunda generación a un proyector que ya habían lanzado anteriormente y que ahora está mucho mejor porque tiene una pantalla mucho más grande y de hecho podríamos decir que es más proyector que tablet ya que puedes, digamos, visualizar pantallas de hasta 80 pulgadas sobre una superficie blanca. Sí, es verdad que, digamos, el equipo como tal es un poco pesado, no llega al kilo, pero la verdad es que tampoco es una tableta que puedas llevar para trabajar o para entretenimiento en cualquier lugar. Va a haber dos versiones, una Wi-Fi y también va a haber una conversión LTE para que podamos visualizar Netflix, YouTube en cualquier lugar. Respecto a las especificaciones técnicas de este proyector, bueno, pues hay dos versiones también en cuestión de procesador. Va a haber una con Snapdragon 801 y otra con Snapdragon 625. De igual forma y respectivamente vamos a tener diferentes capacidades de almacenamiento interno. Una va a contar con 32 GB y la otra va a contar con 128 GB, aunque en ambos casos con posibilidad de expansión de hasta 2 TB a través de una microSD. Que bueno, ya hemos comentado en repetidas ocasiones, este tema de los 2 TB en las microSDs por el momento no es tanto una ventaja. Sin embargo, en un proyector sí es una muy buena noticia que podamos tener tanta capacidad de almacenamiento por todas las películas y contenido multimedia que podríamos llegar a visualizar. Ahora ya hablando del sistema operativo que trae como tal la tablet, pues no es muy alentador. Se trata de un Android 4.4 KitKat. Sin embargo, sí se habla de posibles actualizaciones en el futuro. El precio está rondando aproximadamente los 600 euros, lo cual pues es una inversión considerable, pero bueno, para las personas que son fanáticas del entretenimiento y con tal de tener una pantalla de 80 pulgadas en la casa, creo que vale muchísimo la pena, porque además cuenta con un sistema de audio Dolby que, nada más para que se den una idea, ahorita les voy a poner una canción y van a ver qué tal se escucha. El tamaño de esta pantalla es de 8.4 pulgadas y tiene resolución 2K, aunque podríamos visualizar el contenido en HD a una distancia de 8 metros entre la pared y el dispositivo. Ahora también es importante mencionar que la batería es una de las grandes actualizaciones respecto a la generación anterior, ya que ahora te puede durar hasta 5 horas de reproducción la batería y cómo no, si tiene una capacidad de 12.100 miliamperes, algo que definitivamente para campamentos, viajes, vacaciones, etc., puede ser realmente útil. Este es el tipo de dispositivos que siempre me han llamado la atención por el potencial que tienen, pero pues de pronto no llega a ser muy claro la forma en la que la gente lo podría adaptar a su vida. A mí lo primero que me viene a la mente son las personas que están en la prepa, en la universidad, ya que gracias a que cuenta con ranura para microSD, que cuenta con entrada de USB, también con HDMI, podría servir muy bien para presentaciones, aunque como tal, como tableta de entretenimiento, de las que utilizamos para ver videos y llevar a cualquier lugar, pues ahí no tanto. Así que tomando en cuenta el precio y también las funciones que les acabo de platicar, me gustaría que ustedes me pusieran abajo si es un tipo de producto que les llama la atención. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.